El Consejo Comunal del Campito y la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela organizaron el cuarto operativo sociocultural que se realizó en la avenida principal del barrio Pueblo Nuevo ubicado en el municipio Libertador del Estado de Mérida el cual benefició a habitantes de ese sector Dicho operativo contó con la participación de instituciones estadales como Insopesca, Defensa Pública Pedebal Micasa Bien Equipada, Mercal, Fondas, Instituto Nacional del Transporte Terrestre y la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado de Mérida Las instituciones que están prestando el servicio ahorita son como el Fondas que trae verduras, hortalizas, frutas y carne el INTT que trae la renovación de licencia el Insopesca que trae toda la venta de pescado el Mercal con los víveres el Pedebal con la línea blanca, televisores, la hora y gas, termos y la Defensoría Pública prestando el servicio en asesoría jurídica la prefectura de la parroquia, donde está el servicio con las cartas de residencia, cartas de recursos y asesoría Estamos aquí acompañando a la comunidad de Pueblo Nuevo en este operativo social con los consejos comunales y con varias instituciones dándole el servicio a esta comunidad una asesoría gratuita, asesoría jurídica ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros la Defensa Pública somos una institución autónoma donde nosotros tenemos abogados en varias competencias lo que es responsabilidad penal, penal ordinario, niños y niñas de adolescente agraria, inquilinato, para darle asesoría jurídica para nosotros asistirlos en juicios a aquellas personas que no tengan cómo pagar un abogado público nosotros lo asesoramos y lo asistimos en los juicios que ellos sean imputados Aproximadamente estamos desplegados en el estado de Mediorita, hoy sábado como 60 funcionarios 60 funcionarios para realizar las jornadas sociales contacto directo con las comunidades Tenemos jornadas comunales integrales con otras instituciones y también tenemos jornadas formativas Las jornadas formativas son aquellas donde nosotros damos de lunes a viernes puede ser en charlas, en conversatorio con los colegios, con los liceos Estamos trabajando también conjuntamente con la misión a Todavía Venezuela con los abordajes educativos en los colegios dándole asesoría a los niños, niñas y adolescentes y a todo aquel que nos puede, nos busca estamos ubicados en el circuito penal y también en el Palacio de Justicia en el piso 4 Es importante resaltar que estas jornadas sociales u otros eventos solo son posibles de realizar si las organizaciones y movimientos sociales que habitan en las comunidades y las instituciones estadales participan y juntas planifican de manera organizada las mismas Se organiza primero haciendo el censo de la prioridad que tiene la comunidad que necesita la comunidad Se hace el censo anteriormente y se va a las instituciones a buscar lo que la comunidad necesita para traerle para que ellos se puedan beneficiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!